Este es un 2011 Volkswagen Jetta. Este sedan tiene una transmisión automática y un motor con 5 cilindros de 2.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Un diferencial electrónico, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina, aire acondicionado, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 11,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.